Hola amigos de Feria 2.0, estamos aquí un día más de Feria 2.0, ahora nos tocó las bandas que es la banda MS y el clima yo creo que nos va a dejar de estar aquí un buen rato y a ver como nos va con la banda MS, ¿verdad? Es, a mi y yo todos a Feria 2.0 como comentaba Ned y ya tenemos nuestra camiseta vaquera, nuestras botas, nos vamos a ir a bailar con la MS banda Lulón, la verdad. Así es, ya es uno de los últimos días que estamos aquí en la Feria, pero no va a ser va a ser un día muy divertido porque la verdad estos chavos están muy especial, han estado muy esperados por toda la gente de aquí de Durango y pues ustedes se porten bien, ¿verdad? Así es, vamos a estar en su rueda de prensa y les vamos a llevar las mejores baquines del concierto. Bueno, pues antes que nada han quedado en las páginas Ned para que estemos en contacto y nos ponen todas sus dudas, comentarios, inferencias acerca de esto que es programa es realmente de ustedes. Así es, lo que pueden encontrar es Feria 2.0 y podemos esperar todos sus comentarios, todos ustedes, algunas dudas que tengan de los dos aquí de la Feria, con todo gusto se los vamos a estar contestando y el otro Facebook es el de Feria 2.0, el 2.0 es su letra y recordemos también la página oficial donde pueden ver este programa y muchos otros que venden haciendo www.televisión.com, así que por ahí podemos estar chiquiando todo lo que nos contamos la banda. Así es, ahí esperemos sus comentarios y todo, todo les vamos a acercarse y les vamos a dar seguimiento. Pues ahorita vamos a dar la vuelta aquí por la Feria, a ver a dónde se nos antoja ir, ¿verdad compañeras? Claro. Y nos vemos al ratito. Bueno amigos, pues como les comentábamos hace un momento, nos venimos a dar la vuelta y nos encontramos aquí con los voladores de Papantla, una tradición ya en Duraguanes. Así es, ya que mucha gente se viene aquí, garapaquita, se sienta y disfruta de este show, que la verdad está muy padre y pues enseñárselo a los niños que están en la escuela y les enseñan un poquito de lo que es esto. Ahorita les vamos a mostrar, este show dura más o menos de 15-20 minutos, esperemos y que les guste, les vamos a dejar unas tomas muy padres y pues ahí esperamos sus comentarios. Exactamente, pues hay que recordarles que los voladores de Papantla se presentan durante cada hora, entonces van haciendo ese espectáculo, luego bajan un ratito y ya otra vez vuelven a hacer, pues este tipo como puede decirse de ritual, que la verdad está muy muy interesante y como que se da, no sé, a mi siempre me ha dado curiosidad, no les da miedo porque es una altura impresionante y luego se ponen así a volar. Y cabe mencionar que sin nada de seguridad, nada, pero si van a venir aquí con los voladores de Papantla, no se les olvide su cooperación, ya que hay aquí anda un volador pidiendo su cooperación, no es de gratis señores. Ahorita lo cantamos por ahí para que no nos siguen. Bueno, lo sacamos con las siguientes imágenes, continuamos con Feria 2.0. ¡Gracias! 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 Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!